Los contratos bancarios son una cosa incomprensible, tienes que leerlos 40 veces para entender qué es lo que te están diciendo y eso es intencional. Eso lo están haciendo justamente porque la gente dice, bueno, debe ser que yo no entiendo porque yo no sé y no, no entiendes porque eso está diseñado para que no entiendas. Entonces, digamos, si tú en lugar de firmar y ya empiezas a preguntar, normalmente obtienes muchos mejores beneficios, normalmente el banco te baja las tarifas y esas cosas la gente normalmente no lo sabe. Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. Ya te la sabes, el podcast donde desayunamos, comemos, cenamos, comemos electrónico y donde tengo conversaciones con personas que la están armando en el mundo de las ventas en línea. Hoy no fue la excepción. Hoy me eché un buen cotorreo. De hecho, me lo agarré como asesoría personal, lo quiero confesar. Pero me hablé con Celeste Golding. Ella tiene un podcast que se llama Finanzas para Millenials, que es escuchado en muchísimos países de Latinoamérica. Y lo chistoso es que ella tiene un perfil, o sea, hace de todo. La neta, sí me impresionó. Es escritora, tiene agencias, ha escrito libros, es redactora. Es un chorro de cosas que tienen que ver con la creación de contenidos. Y yo creo que por eso, y bueno, sobre todo también con la edición y este tipo de cosas, yo creo que por eso se le hizo como muy natural poder agarrar un tema tan complejo como son las finanzas personales y ponerlo, masticarlo for dummies como yo. Y bueno, por eso me encantó este episodio. Nos echamos una muy, muy buena plática acerca de las finanzas. Yo lo confieso, es un área en la que cogeo. O sea, la neta, no soy la mejor persona en temas de finanzas. Soy muy atrabancado y a veces tomo decisiones como un poquito sin pensar, muy viscerales. Pero bueno, poco a poco he ido aprendiendo que no necesariamente esto es bueno y no por ser emprendedora se justifica estarnos constantemente arriesgando. Puedes tomar riesgos, riesgos calculados, riesgos medidos. Y de esto, de esto precisamente platicamos cómo le podemos empezar a hacer para organizar nuestra lana, para tener una mejor visibilidad, para tomar mejores decisiones y no andar con el agua. Deja tú hasta el pescuezo, hasta arriba de la cabeza, ¿no? Entonces, una súper, súper plática. Y bueno, antes de meternos al episodio, solamente te quiero recordar que ya está abierto builders.tv. Tenemos una versión completamente gratuita. Si no te has metido a builders.tv, neta, ¿qué estás esperando? Estamos armando la comunidad más grande de raza que está en el e-commerce en toda Latinoamérica. No vas a poder encontrar contenido exclusivo, contenido organizado también. Si de repente se te pasa y no sabes qué sigue o qué está sucediendo, ya sea en builders, en un millón al mes, neta, builders.tv. Tenemos una versión completamente gratuita. Y también tenemos una versión pagada donde ofrecemos otro tipo de contenido, talleres, clases, webinars y un montón de cosas más. De hecho, esta misma semana vamos a tener uno donde va a estar Thelma Cázares, que es la neta una mujer que ha estado en el mundo del e-commerce, específicamente en el área de creación de contenido durante muchísimos años y nos va a platicar precisamente de cómo hacerle para organizar, para categorizar, para producir contenido para una marca. Y sobre todo que este contenido tenga lógica, tenga congruencia, sea muy constante y que le aporte valor a nuestras marcas. Entonces, de eso se va a tratar el webinar para la gente de Builders Premium y, bueno, muchísimas otras cosas más. Ya te la sabes. Ahora sí, vamos al episodio. ¿Cómo estás, Celeste? Hola, Pancho. ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás? También. Gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias por tu tiempo. Gracias por venir aquí a compartir un poquito de lo tanto que sabes. Entonces, y te digo gracias por tu tiempo porque se ve que haces muchas cosas. Entonces, gracias por encontrar un poquito de tiempo para venir aquí a generar valor a la raza. De verdad que lo apreciamos un montón. Y el tema de hoy es un tema que a mí me preguntan mucho y que yo también me pregunto mucho a mí mismo. Y es el tema de las finanzas personales que para mí va completamente de la mano con todo lo que hacemos. Ahorita, sobre todo que somos, o sea, las personas que estamos emprendiendo estamos en esta, lo que yo le llamo, bueno, no lo que yo le llamo, como se le llama la economía de los creativos o la economía de los creadores, Creators Economy en inglés, que básicamente somos en gran mayoría, en la gran mayoría somos empresas de una sola persona o equipos muy pequeñitos. Y entonces las finanzas personales son extremadamente importantes porque normalmente las finanzas personales son las mismas finanzas de estos emprendimientos. Pero bueno, antes de ya entrar así en el tema, en la carne, me gustaría que me contaras un poquito acerca de tu background, cómo llegaste aquí. Yo sé que esta parte la haces por gusto, pero cuéntanos un poquito más acerca de ti, cómo acabaste acá. Bueno, todo empezó cuando yo me vine. Yo nací en Venezuela y yo me vine a vivir a Chile hace, bueno, en el 2014. O sea, ya casi ocho años. Y cuando vine para acá, tuve un montón de nuevas responsabilidades financieras que yo no conocía. Así que básicamente tuve que empezar a enfrentarme a eso y después de un año acá me di cuenta de que no tenía idea de cómo manejar mi dinero porque había pasado un año en el cual yo ganaba más de lo que gastaba y aún así no tenía ni un peso de más. Entonces yo dije, algo está pasando aquí, tiene que haber alguna manera en la que yo diga, esto se tiene que poder manejar. Así que bueno, yo empecé a investigar un montón y empecé como a meterme en el mundo de las finanzas personales. Empecé a leer, empecé a conversar con personas asociadas a este tema de las finanzas, ver documentales, todo lo que llegaba a mí, todo lo que pude encontrar de finanzas y eso empezó a cambiar muchísimo mi relación con el dinero. Empecé a cambiar totalmente mis finanzas y en ese proceso me di cuenta de algunas cosas importantes. Una es que no existe prácticamente la educación financiera, por lo menos no como para la gente común, porque mucha de la información financiera está hecha como para financieros, está hecha súper técnica, súper inaccesible en ese sentido. Como que yo sentía que además, bueno, todos los estudios a los que yo tenía acceso indicaban que también como prácticamente un 75% de la población, o más creo yo ahora, del mundo, no sabe cómo manejar su dinero, entonces es un problema global y súper grave, porque las finanzas tienen que ver con básicamente todo, todo lo que tú quieras hacer en la vida. Así que, como que bueno, vi por ese lado y dije, yo necesito todo esto que yo aprendí y que me sirvió, transmitírselo a la gente de alguna manera, ponerlo allá afuera. Y entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Probé que no sé, con unos artículos de blog, pero en realidad este tema de finanzas, si tú no estás súper interesado en finanzas, no te vas a poner a leer sobre eso. Entonces tenía que hacerlo más accesible así como para la gente común, como yo. Y se me ocurrió, en aquella época estaba yo recién empezando a escuchar podcast, y me encantaba la idea de un podcast, pero yo no tenía la menor idea de cómo hacer un podcast. Así que bueno, hice lo que hago siempre, que es básicamente investigar. Y entonces empecé a ver a muchos, muchos podcasts sobre podcasts. Y muchos recomendaban una aplicación, porque por lo que estaba viendo era complicado subir, por ejemplo, no sé, a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast. Todo eso, independientemente, era mucho trabajo para el tiempo que yo tenía disponible para dedicarle a esto. Así que encontré una aplicación que recomendaba mucho, que te permitía hacer todo eso en un par de clics, digamos. Tú grababas todo en la misma aplicación, editabas en la misma aplicación, y la aplicación se encargaba de subirlo a todos lados. Entonces era una maravilla. Así que, bueno, empecé a probar. Y bueno, para el primer capítulo, yo estaba súper, súper nerviosa, así horrible. Grabé el capítulo como 15 veces. Me había hecho un guión y todo lo leía tal cual, entonces sonaba súper robótica. En fin, todas las cosas típicas de una cosa nueva que uno está probando. Pero, bueno, al final me animé y lo solté, así como ya, ahí está, ahí está en el mundo. Y que pase lo que tenga que pasar. Porque, bueno, también de alguna manera hacer un podcast te expone, porque, bueno, tú no sabes cómo lo va a recibir la gente, si se lo van a tomar bien, si les va a servir. Entonces, de alguna manera es como una forma de ponerse vulnerable allá afuera. Así que fue un proceso el decidirme, pero ahí estaba el primer capítulo. Y bueno, obviamente al principio lo veía mis amigos y mi familia, como todo proyecto nuevo. Y yo después decidí, bueno, voy a hacer un capítulo semanal y voy a reunir 15 capítulos en los cuales yo expliqué básicamente todo lo que la persona necesita saber para manejar sus finanzas. Y listo. Y ya con eso, para mí se cerraba el tema. Entonces, hice los, grabé los 15 capítulos y terminé, según yo, la temporada y según yo, todo. De hecho, hacia el final de la primera temporada, por fin logré abrir un Instagram, porque yo dije, bueno, tiene que haber alguna instancia en la que la gente me pueda escribir, que no sea tan personal como dar mi teléfono, por ejemplo, y que, por ejemplo, si tienen alguna duda, alguna crítica, algo, me puedan decir. Entonces, Instagram me puso un montón de problemas, me daba errores, y qué sé yo, hasta que por fin pude abrir la cuenta hacia ya los últimos capítulos. Y bueno, y ahí quedó, era un Instagram exclusivamente para eso, y yo ponía un aviso cuando subí el capítulo nuevo. Y eso es todo. Y resulta que durante ese año me empezó a escribir mucha gente diciéndome, oye, ¿sabes qué? He estado viendo tu podcast, bueno, escuchando tu podcast, y me ha servido mucho, y cambié por completo mis finanzas, y yo estoy esperando la segunda temporada. Y yo así, ¿segunda temporada? Sí, así es. O sea, yo pensé que aquí ya terminaba mi compromiso, ¿no?, con la sociedad. Exacto. Pero claro, también igual fue muy lindo y muy motivador, porque la gente me empezó incluso a mandar fotos de sus sobres de ahorro, me decía así, no, es que esto de verdad me está sirviendo, quiero ver qué más viene. Y claro, según yo, ya no había más de qué hablar, porque ya estaba, esos eran los temas básicos y listo. Pero entonces me empecé a plantear una segunda temporada, y dije, bueno, ¿de qué puedo hablar? Y resulta que la misma gente que me hacía preguntas me dio los temas, porque era, bueno, había temas que se repetían, que yo notaba que las personas necesitaban saber más sobre eso, entonces los hacía sobre eso. Así que, básicamente, cuando llegó el momento de hacer la segunda temporada, ya tenía todos los capítulos esbozados, digamos. Y bueno, ahí después de eso fue que empezó la magia, porque yo también, la segunda temporada, yo listo, ya, aquí se cerraron 30 capítulos, mucho más de lo que yo esperaba hacer, espero que les sirva y adiós. Y resulta que no solamente en el 2020, eso fue en el 2020, que cayó la pandemia, no solamente empecé a recibir muchísimos mensajes de personas que estaban escuchando el podcast y que les servía y que estaban aplicándolo y que les había cambiado muchísimas cosas y yo estaba así que, wow, entonces le está sirviendo a la gente, está genial porque es lo que yo quería que pasara, que le llegara a la gente y le sirviera. Y al final del 2020, cuando Spotify da como este, las estadísticas del año, tuve una sorpresa que yo no me esperaba para nada, que el podcast había entrado en el top 100 de los podcasts de negocios en México. Y yo estaba así, claro, imagínate, México, que además es un país enorme, con una producción cultural inmensa, y yo decía, wow, o sea, tengo un pedacito ahí, qué honor, ¿no? Así que, bueno, en aquel momento también me dejé, o sea, las estadísticas decían, bueno, ahora te escuchan en 35 países, y bueno, yo estaba un poco impactada porque no me esperaba nada de eso cuando todo esto empezó, ¿no? Bueno, y entonces ahí dice, ok, llegó el momento de la tercera temporada y ya terminé de asumir que va a haber una temporada todos los años. Sí, ya te resignaste a ese hecho, ¿no? Ok, vamos, ni modo, vamos a seguirme. La gente lo pide, los fans lo piden. Exactamente. De hecho, todas las cosas que han surgido a raíz de eso han sido porque las mismas personas me lo han pedido. Claro. Perdón que te interrumpí. No, 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 perfecto, perfecto. O sea, te iba a preguntar porque, o sea, tu background es project manager. Claro, yo, mira, lo mío es una cosa bien completa en el sentido de que he probado muchas cosas distintas. Yo soy licenciada en letras y en publicidad. He hecho diplomado en narrativa, he trabajado como coordinadora editorial y sobre todo mi área está como hacia las letras. Pero las finanzas me fascinan y ahí tengo otra línea que es como la nutrición. O sea, que yo sé que no tiene nada que ver con nada. Pero me encanta estudiar, me gusta aprender y me gusta ayudar a la gente. Entonces, bueno, de alguna forma todo esto se va combinando en crear estos proyectos. Ok, ok, ok. No, pero sí, o sea, claro, claro que tiene que ver. De hecho, aquí lo hemos platicado varias veces en el podcast de que ahorita hay la importancia del conocimiento horizontal, ¿no? Ya no solamente el conocimiento vertical, sino el conocimiento horizontal te permite hacer analogías, ir hilando cosas. Los humanos no somos, o sea, somos multidimensionales, ¿no? O sea, no tenemos una sola, un solo tema, un solo interés, ¿no? Tenemos como muchas, muchas cosas. Y yo creo que estoy, o sea, yo creo que es parte, es parte del show. Y, o sea, me gustaría saber, antes de que nos des ahí algunos tips de finanzas, pero me gustaría saber por qué crees que las personas sí se identificaron con el tipo de contenido que tú haces versus el otro tipo de contenido que mencionabas, ¿no? Súper técnico y todo, o sea, cual. Digo, ahorita a mí me como, ok, me queda claro que traes un súper background de narrativa, de hecho, o sea, viendo tus episodios, me encanta que están cortitos, accionables y como muy, muy puntuales y muy lógicos, o sea, como tienen una secuencia bastante, bastante lógica, pero bueno, ¿qué es ese, o sea, eso que tú sí les das a las personas que han logrado atraparlos ahí en el mundo de las, en este mundo tan raro que es el mundo de las finanzas? Bueno, fíjate, yo creo que justamente mi público es gente como yo, entonces les pasa lo mismo que me pasaba a mí, que, bueno, por un lado tenían este problema de las finanzas, que no sabían qué hacer con el dinero, qué hacer con las finanzas, y por otro lado, digamos, requiere mucho trabajo y mucho interés ponerte a encontrar el tema financiero y entenderlo con la bibliografía que suele haber ahora disponible. Entonces requiere, yo lo que hago es como tomar todo eso y traducirlo a un lenguaje cotidiano, un lenguaje sencillo y en pasos simples también, porque también obviamente muchas de estas cosas están pensadas para que la persona, mira, yo no me hago cargo de mis finanzas, yo contrato a alguien que lo haga y listo. Entonces, claro, también a la gente que trabaja en esto, a los bancos y a muchas instituciones financieras, les conviene que las personas no estén tan informadas de cómo funciona todo. Así que yo creo que también esto... ¿Por qué no les conviene? Para tenernos atrapados pagándoles intereses... Exacto. De hecho, hay muchos como trampas financieras, por ejemplo, el mínimo de la tarjeta de crédito es una súper trampa financiera. La gente dice, ay qué bueno, qué amable el banco, que me deja pagar un poquito y en realidad, y bueno, y mantener, sabes, sin intereses. Pero en realidad lo que están haciendo es que con ese poquito que estás pagando, el interés a largo plazo, terminas pagando prácticamente un 50% más de lo que estarías pagando si lo hubieras pagado un poco más del mínimo. Entonces, así hay muchas instancias que se aprovechan mucho de la ignorancia de la gente en este tema porque no tenemos educación financiera. Entonces, como mi meta, es que mucha más gente pueda manejar la educación financiera para evitarse deudas o resolverlas si es que ya las tienen, para poder mejorar sus finanzas, hacer crecer su dinero, y aprender a lidiar, a manejar el tema de las instituciones financieras. Que, por ejemplo, no sé, los contratos bancarios. Los contratos bancarios son una cosa incomprensible. Tienes que leerlos 40 veces para entender qué es lo que te están diciendo y eso es intencional. Eso lo están haciendo justamente porque la gente dice, bueno, debe ser que yo no entiendo porque yo no sé. Y no, no entiendes porque eso está diseñado para que no entiendas. Entonces, digamos, si tú en lugar de firmar y ya empiezas a preguntar, normalmente obtienes muchos mejores beneficios, normalmente el banco te baja las tarifas y esas cosas la gente normalmente no lo sabe. Entonces, esa es un poco como mi cruzada. Sí, o sea, si el banco quisiera que las personas entendamos, o sea, no creo que no tengan el presupuesto para contratar un equipo de comunicación y marketing que explique con manzanitas las cosas. Total. Total, de hecho, el banco vive básicamente de que la gente tenga su dinero ahí y de que la gente se endeude porque eso genera intereses y esos intereses son las ganancias del banco. Entonces, al banco le conviene tener a la gente endeudada y a la gente no le conviene estar endeudada. Entonces, ahí se genera un poco ese desbalance. Totalmente. Oye, y bueno, ya entrando en ese tema, bueno, ya diste como el primer tip, no pagues el mínimo, ¿no? Ese es ya como el primer tip que yo me voy a llevar. Si digo, ok, no voy a pagar el mínimo, pero tampoco puedo pagar todo ahorita, ¿cuál es la segunda mejor opción de pagar toda la deuda? Lo máximo que puedas pagar. Cada mes lo máximo que puedas, que sea siempre más que el mínimo, aunque sea un poquito más que el mínimo, pero más que el mínimo. Ok. Eso es básicamente. Ok, súper. Con las deudas igual siempre es mejor pagar lo más que puedas, pero obviamente en el tema de deudas igual es más complejo, hay que hacer, si es que tienes muchas deudas, hay que hacer un plan de pago de deudas. De hecho, te iba a comentar que yo, por ejemplo, entre estas cosas que han surgido, a raíz de lo que la misma gente me ha ido pidiendo, yo hice un, o sea, diseñé, hice un curso online, que ya está arriba, está en Udemy, y hice ahora, estoy diseñando un taller de de deudas, que va a ser en vivo y que voy a dar el 10 de julio, justamente pensando en ayudar a las personas con esto, porque, ¿qué pasa? A mí me escriben mensajes planteándome sus inquietudes, y yo trato de ayudarlos siempre dentro de lo posible, pero claro, tú no puedes resolver y hacer, crearle un plan de pago de deuda a una persona por mensajes de Instagram. Entonces, es bastante limitada la herramienta, y así que se me ocurrió, bueno, este taller, porque mucha gente me escribía con el tema de la deuda, entonces este taller está diseñado justamente para que sea práctico, en vivo, para que se podamos conversar, hacer preguntas y todo, y justamente ayudarlos a diseñar su plan de pago, entender mejor cómo funcionan las deudas, evitar un poco estas trampas financieras de las que hablábamos. Ok, ¿y este taller lo vas a, o sea, va a ser algo recurrente? Bueno, esta es la primera vez, si va bien y yo veo que la gente le funciona y está entusiasmada y todo, esto va a seguir. Digamos que yo respondo lo que la gente va pidiendo, el curso online fue así, este también fue así, y de alguna forma todas las buenas ideas han ido surgiendo de mi comunidad. Órale, qué chido, ¿no? Pues sí, definitivamente la, como decíamos al principio, la gente lo que pida, ¿no? Oye, ¿cuál, o sea, cuáles son los errores más comunes que cometemos las personas en este tema de las finanzas? Yo creo que el error más común de todos es dejar que tus finanzas te manejen a ti en lugar de tú manejar tus finanzas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, normalmente, ¿qué hacemos? Nos dejamos llevar. ¿En qué sentido? Nos llega el dinero, bueno, tenemos que pagar esto, tenemos que pagar esto, tenemos que pagar esto, lo pagamos. Después alguien nos se viene, mira, tenemos esto, vamos a comprar comida, bueno, compramos comida, y de alguna forma te vas dejando llevar y no haces un esfuerzo activo por ver, espera, ¿cuánto me está entrando? ¿cuánto estoy gastando? ¿Qué estoy haciendo con este dinero? ¿Tengo un plan? ¿Tengo un plan de ahorros? ¿Tengo un plan a futuro? Entonces yo creo que lo más difícil y lo más, digamos, el paso más importante es tomar control de las finanzas. ¿Cómo se puede hacer eso en un principio? Anotar todo lo que gastas durante un mes. Y eso te va a dar una realidad mucho mayor de qué está pasando realmente con tu dinero. Siempre puedes, por ejemplo, ver, ah, no, mira, estoy gastando mucho en esto, o en realidad yo podría ahorrar una cantidad mayor y no lo estoy haciendo, y te va a dar, digamos, un poco la herramienta para poder entender tu dinero. Esa es la parte esencial que normalmente nadie hace porque nadie sabe que lo tiene que hacer. Claro. No, y eso es, eso es, yo, yo, por ejemplo, que en uno de mis negocios lo empecé a hacer, o sea, donde vas apuntando cada cosa que, que gastas es, wow, ok, es, una diferencia enorme. Totalmente, totalmente, y te empiezas a ser consciente de, 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 de cosas prescindibles, por ejemplo, ¿no? Y de, o sea, dónde puedes hacer ajustes, pero sí, la, el, el primer paso es, es documentar, y, y documentar donde sea, o sea, o, o crees que sí hay una, o sea, hay una diferencia en la, en una herramientas o cosas así. Mira, yo creo, bueno, hay muchas herramientas, hay aplicaciones, puedes usar una libreta, lo que quieras. Yo prefiero, yo muy personalmente prefiero usar, por ejemplo, Google Drive, y tener un Excel, porque, bueno, un Excel de Drive, una planilla de, de cálculo, y, exacto, y en realidad tú, la ventaja de eso es que puedes personalizarlo. Yo, por ejemplo, tenía, tengo mi planilla de presupuesto y flujo de caja, que empezó siendo tres cuadritos, y ahora es una cosa súper compleja, llena de, de información que me sirve, porque lo he ido adaptando según lo que he ido necesitando. El problema que yo veo con muchas de estas aplicaciones, por ejemplo, para registrar gastos, es que no siempre se adaptan a lo que uno necesita. Entonces, eventualmente, si no te funciona, dejas de usarlo. Claro. Y, claro, como que dejas de usarlo, obviamente vuelves a lo de antes. Así que, yo creo que es el problema. Otro de los grandes errores, por cierto, que yo creo que es bastante importante, es el asunto de la deuda. Tenemos tan normalizada la deuda, que mucha gente compra cosas, por ejemplo, a crédito, que no necesita, o que podría perfectamente comprar el siguiente mes, pero está acostumbrada a que, bueno, lo pago a crédito, pago después, y eso va acumulando intereses, y eso además puede, tú no sabes qué va a pasar el próximo mes. Entonces, suponte que después no la puedas pagar, eso se va acumulando, y eso termina siendo una bola de nieve, que suele ser como el principal problema que genera las deudas. Ok. Aunque sean a meses sin intereses. Sí, aunque sean sin intereses. Porque piensa, por ejemplo, supongamos que, no sé, el mes que viene, ojalá nadie quiera, te quedaste sin trabajo, y ya no lo puedes pagar. Entonces, ahora además de tener que resolver tus cuentas básicas, tienes que pagar eso. Entonces, digamos que de alguna forma esto de cargarle el dinero siempre al tú del futuro, que no sabes en qué situación va a estar mañana, siempre es un riesgo. Es un riesgo mayor del que la gente suele medir. Claro. Sí, yo creo que es un tema de, como de, también de optimismo, ¿no? O sea, siempre queremos pensar que, que más adelante vamos a estar mejor, vamos a tener más dinero, vamos a ganar más, vamos a hacer un aumento, y no necesariamente es así. Así es. Ok. Entonces, el primer error es no apuntar las cosas, no estar conscientes de dónde están nuestros gastos. Exacto, hacer un esfuerzo activo. Claro, ok, un esfuerzo activo. ¿Qué otras cosas le fallamos como en las finanzas? Mira, yo creo que, por ejemplo, un punto importante de las finanzas, sería el asunto de hacer un presupuesto. porque no es solamente anotar lo que tú gastas, sino planificar lo que vas a gastar. Por ejemplo, si yo tengo asignado un monto mensual para comida, tengo asignado un monto mensual, por ejemplo, para darme gustos, y así, si yo, si yo, por ejemplo, llego a cero en mi asignación para gustos, en realidad, ya no tengo dinero. Claro. Entonces, si yo gasto más que eso, o le voy a quitar dinero a otras cosas, o me voy a endeudar. Y eso suele ser el principal problema por el cual la gente no llega a fin de mes. Cuando dicen, bueno, de repente te entró el dinero, y pasa muchísimo que la persona, no sé, a las dos semanas ya no le queda dinero. Y eso es porque no tiene control real de su dinero. Es no solamente anotarlo, sino planificarlo. Y realmente ponerte a tu limitación. Es decir, yo tengo esto para esto, esto para esto, esto para esto, y además, si tú no lo gastas ese mes, y el siguiente mes sumas, eso se va creciendo, y eventualmente puedes comprarte cosas mejores, puedes darte gustos más caros, y eso también es una cosa que normalmente no vemos en el corto plazo. Claro. ¿Allá en Chile, ¿se paga por mes o se paga por quincena? En general por mes, pero a veces, en algunos casos particulares por quincena. ¿En México cómo es? En México es por quincena. Ah, bueno. Entonces, aplicable a quincena. Sí, sí, exactamente. Sí, o sea, pero es lo mismo. O sea, hay un montón de memes y de cosas de la quincena. O sea, supongo que esa ya es del mes, acá es de la quincena. total. Exacto. Ok, ok. Y el tema del ahorro es un punto también importante, porque mucha gente piensa que no puede ahorrar, que dice, ya, yo me gasto todo el dinero que tengo, no me alcanza, y listo, y no ahorro. El tema es que la gente piensa que para ahorrar necesitas ahorrar muchísimo dinero, y en realidad no. Si tú ahorras, no sé, dos dólares mensuales, igual va generando un efecto compuesto, va creciendo, y poco a poco va resultando ser una cantidad de dinero que te va a servir de respaldo, de ayuda, o para comprarte algo más grande. Entonces, mi recomendación siempre es como empezar a ahorrar con lo que sea, lo que puedas. Puedes ahorrar 50 centavos, ahorra 50 centavos todos los meses. Ok. Y con eso, se va empezando a juntar, y también se te va haciendo el hábito de ahorrar, que es muy importante. ¿Y cuál es una, o sea, ¿cuáles son algunas maneras, por ejemplo, para ese punto del ahorro, algunas maneras para, para evitarnos las tentaciones de agarrar el dinero ahorrado? Bueno, hay dos cosas. Una es el dinero no tenerlo en la misma cuenta que uno usa, porque si lo tienes en la misma cuenta, lo más probable es que te lo gastes. A menos que tengas así un sentido de responsabilidad y fuerza o voluntad mayor, mejor no lo tengas junto, tenga una cuenta aparte, una cuenta de ahorros, o tenlo, no sé, metido en un sobre, pero no lo tengas a la mano. Y lo otro es que también una de las cosas que tenemos como sociedad en general, que hace que sea difícil el manejo de dinero, es que tendemos a pensar mucho a corto plazo. Y el largo plazo es el pensamiento que nos va a llevar, digamos, al éxito financiero. Y esa es la parte como más difícil de hacer cambiar ese mindset. Por ejemplo, yo quiero en este momento, no sé, una computadora. Bueno, con lo que puedo tener en este momento, me puedo comprar cierto nivel de computadora. Pero si yo espero y ahorro todos los meses, resulta que, no sé, en seis meses me puedo comprar una computadora infinitamente mejor, que va a ser muchísimo más poderosa, y que yo va a poder, no sé, jugar lo que quiera, por decirte algo. Entonces, claro, esa visión más a largo plazo, como enfocarse en la meta a largo plazo, es yo creo que una de las claves para poder empezar a mejorar la finanza significativamente. Ok. Y, por ejemplo, a mí algo que me funciona es como etiquetar el dinero, ¿no? O sea, de que, si al dinero le pongo, o sea, si algo, sí, a una cuenta o algo así le pongo como fondo para mis hijos, es como que es más difícil que yo agarre el dinero de ahí, porque es como que le estoy quitando el dinero a mis hijos, o sea, como que así me hackeo, me hackeo a mí mismo, pero algunos, así, algunos otros tips que se te ocurran para, para la raza que tenemos, que nos, que nos pica, aquí decimos en México, nos quema el dinero, ¿no? Que nos lo queremos gastar. Bueno, yo creo que, primero, siempre tiene que haber una asignación de dinero para darse gusto, o sea, no todo el dinero es para temas técnicos, ni para el futuro, no, eso es parte de, pero también el dinero es para disfrutarlo, entonces siempre yo recomiendo que en esa asignación que uno haga en el presupuesto, que diga, bueno, esto va para comida, esto va para riendo, esto va, no sé, para ropa, siempre hay una parte que sea para darse gustos, y que salgan de ahí, de alguna forma tú también te vas midiendo, y dices, bueno, ya me gasté todo lo de gustos este mes, ya no, yo no me doy más gustos, pero bueno, me di todos esos gustos, y lo otro que se puede hacer, es hacer, establecer un ahorro automático, en la mayoría de los bancos te permiten, tú dices, mira, yo quiero que todos los meses, en lo que, por ejemplo, o bueno, en este caso en las quincenas, cuando me entre el sueldo, tú saques de ahí un X por ciento, 5 por ciento, 10 por ciento, 30 por ciento, lo que puedas, y me lo metas en esta cuenta de ahorro, y tú no tengas las cuentas separadas, ni siquiera tengas acceso desde tu página web del banco, y simplemente esto se va a ir acumulando sin que tú participes, entonces esto también ayuda mucho a no tener ese dinero presente, de, mira, me puedo gastar esto. Claro, sí, de hecho, ahorita, ahorita que mencionas de no tener acceso, hay un libro que a mí me, me gustó muchísimo, me sigue gustando, lo, lo, estoy, estoy en el proceso de, que se llama Profit First, no sé si lo has escuchado, la ganancia es primero. He escuchado, sí, no lo he leído todavía, pero lo he escuchado. Ok, te lo, te lo recomiendo un montón, es, es un, es un poquito más orientado al, al, al emprendedor, eh, o al, al empresario, eh, pero sí, o sea, básicamente es etiquetar el dinero, es tener, eh, tener diferentes cuentas, como dices tú, que no, no esperarte el final del mes para, para dividir el dinero, o sea, literal, acá este güey te dice, es diario, o sea, si, si tú tienes un flujo de, de entrada diaria, que es mucho el caso, pues, de un emprendedor, de un freelance, o, o de cosas así, o sea, de ese tipo de perfiles, si hoy te entró dinero, hoy, ese, ese monto lo vas a partir, y lo vas a asignar a, a diferentes, y ese mismo día, lo vas a mandar a las diferentes cuentas, que están etiquetadas, ¿no? Eh, esa, esa parte me, me gustó, me gustó muchísimo, y de hecho te quería preguntar acerca de eso, qué tan diferente, es, eh, o sea, es, es el manejo de las finanzas, eh, cuando, o sea, cuando tienes un flujo, un flujo, como fijo, y constante, ¿no? Un salario, un sueldo, eh, a cuando, es, es una persona que tiene, eh, ingresos variables, como, como lo es un freelance, ¿también aplica, o qué onda ahí? También aplica, pero ahí, eh, se recomienda hacer otro tipo de cosas, porque es mucho más difícil llevar control del dinero, cuando te va entrando, digamos, de forma más inesperada, que tú no sabes exactamente, cuándo, cuánto vas a recibir la semana que viene, por ejemplo. Ahí yo, por ejemplo, lo que recomiendo, es tomar un porcentaje fijo, de todo lo que te entre, y, asignarlo, a estos porcentajes, digamos, que tú digas, yo tengo asignado esto, no sé, este ahorro para médico, este ahorro para emergencias, y este ahorro para la casa, y así, y ese 10%, repartirlo. Entonces, tú tengas ya fijo, bueno, para este va a ir tanto, para este va a ir tanto, y que sea un porcentaje. Entonces, si tú te entran 10 dólares, o 500 dólares, hablan dólares, para que sea como más internacional, lo que sea que te entre, en lo que te entre, tú separas esa cantidad, y de alguna forma, se va acumulando, digamos, va funcionando igual, y tú no tienes que estar calculando todo el mes, o toda la quincena, a ver cuánto fue, para separar, entonces, es como la forma más práctica de hacerlo. Esta última temporada, también, empecé a hablar de temas de emprendimiento, y te quería comentar, esto que decías del emprendimiento para los emprendedores, que hay un tema que es clave ahí, que mucha gente, sobre todo, como en estos casos, que digamos, nosotros empezamos, que en la mayoría de los casos, tú haces todo, tú financiaste tu emprendimiento, y tú eres el que se encarga de todo. Bueno, en ese caso, normalmente, ¿cuál es el principal problema? Que la gente no separa las finanzas del emprendimiento, de las finanzas personales. Entonces, normalmente, yo recomiendo tener, por ejemplo, dos presupuestos separados, dos flujos de caja, todo separado, y que lo que entra del emprendimiento, vaya para el emprendimiento, hasta que ya, por ejemplo, puedas pagarte un sueldo, por ejemplo, y de ahí saldría tu sueldo, pero no tomar, el dinero de que entra del emprendimiento, para ti, o viceversa. Porque entonces, ahí se empiezan a generar confusiones, ahí después no sabes realmente cuánto estás ganando, cuánto puedes crecer, y si siempre usas el dinero que te ingresa, para reinvertirlo en el emprendimiento, de alguna forma, tienes un crecimiento orgánico, mucho más grande. Sí, y ese es un problema, yo creo que, o sea, todos los emprendedores, que son auto, autofinanciados, es, es que es bien difícil, o sea, yo, sobre todo, o sea, sobre todo cuando el negocio va empezando, que, que dices, bueno, por ejemplo, ahorita el negocio necesita materia prima, porque entras en el problema como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, porque el negocio necesita materia prima, yo ahorita tengo dinero, yo voy a necesitar dinero, pero, pero para poder crear más dinero necesito primero la materia prima, entonces yo le pongo mi bolsa ahí, y luego cómo me lo regresa el negocio, y, y a veces en ese regreso a lo mejor le saqué más, porque ya lo necesitaba más que hace un mes, y es un, un círculo, para eso, para eso tienes, o sea, dices que, que acabas de empezar, pero tienes algo planeado, en, así como a cursos, talleres, o algo así, Sí, de hecho, bueno, muchas de estas cosas, como te decía, han surgido de las mismas personas, porque yo, ya mira, ahora en enero, este año el crecimiento ha sido impresionante, en enero tenía 30 mil reproducciones, y ahora voy por 71 mil, entonces ha crecido, sí, yo estoy impactada, entonces yo dije, bueno, tal vez ahora, que además se ha generado una comunidad tan linda, puede ser un buen momento para empezar como a monetizar esto, de alguna forma, pero quiero monetizarlo de manera que también le sirva a la gente, que no sea solamente sabe ganar yo, porque justamente ese no es el propósito de esto, yo quiero monetizarlo para poder financiar, tener más tiempo para dedicarle a esto, que sea una cosa orgánica, entonces, bueno, lo primero fue el curso online, que como te decía, lo subí a Udemy, Udemy lo aceptó, y súper bien, eso vino a raíz de que la gente me pedía, mira, yo quiero poder profundizar más en los temas, porque si bien los capítulos son muy prácticos y todos son muy cortitos y la información que pueden dar es limitada, entonces hice un curso que tiene todo, que tiene todo lo básico para manejar tu finanza, tiene inversión, presupuesto, cómo saldar deudas, seguros, todo, y con planillas, con materiales, con videos explicativos, entonces esto de alguna forma ayuda a las personas que quieren ir más allá, y le empezó a ir bastante bien ese curso, ese lo lancé en enero, ya tiene unos meses, ahora viene el taller de deuda, y después, una cosa que a mí no se me había ocurrido, porque no lo conocía, me escribió una chica hace como dos meses, y me dijo, mira, ¿y por qué no te abres un Patreon? Y yo estaba así, ¿y qué es un Patreon? Entonces, yo había escuchado de Patreon, pero no tenía idea, y me metí, y me resultó muy interesante, porque claro, es un sistema de membresía súper completo, que te permite ofrecer contenidos a la comunidad, exclusivos, y que la comunidad a cambio sea tu mecena, y de esa forma, digamos, es un ganar-ganar. Entonces yo dije, bueno, esta puede ser una vía, y estoy trabajando en eso, de hecho lo voy a lanzar en las próximas semanas, que, o sea, así como las temporadas son 15 capítulos anuales, y eso va a seguir siendo así, y esos 15 capítulos van a seguir siendo libres, voy a hacer capítulos adicionales durante todo el año, para los que quieran participar, digamos, además de contenidos específicos, para ayudarlos a desarrollar su finanza mejor, herramientas que yo misma he utilizado, y he desarrollado, entonces la idea es como que podamos realmente estar más cerca en esa comunidad, y yo ir respondiendo a las cosas que ellos me van pidiendo, entonces me parece que Patreon puede ser una buena herramienta para eso, y eso es por ahora lo que se viene este año, ahora, si surge alguna otra idea genial, probablemente también la trabaje, porque además estoy muy entusiasmada, por la respuesta que he tenido, me encanta el tema de finanzas, entonces bueno, digamos que lo paso muy bien con esto, pero quisiera poder dedicarle más tiempo. Claro, no, buenísimo, yo estuve, yo estuve en Patreon casi, un poquito más de un año, como un año de tres meses más o menos, y es una excelente plataforma, o sea, yo ya me salí, pero me salí porque, porque la comunidad empezó a tener como necesidades un poquito distintas, pero la verdad, o sea, es la mejor manera para mí para empezar, o sea, para empezar a crear una comunidad, empezar a agarrar la onda de los servicios que me merecía, porque sí son diferentes, son muy diferentes, un servicio que me merecía, un curso, pero Patreon es genial porque ya tiene todas las herramientas, tanto para ti, como para el usuario, para poder consumir contenido, sobre todo Patreon está muy diseñado para, para información como sincrónica, o sea, en este mes vamos a ver esto, en el siguiente mes vamos a ver esto otro, para eso está muy, muy padre, muy padre Patreon, y definitivamente ahí me vas a tener, porque yo sí, es un mal, es un mal que sufro, soy optimista, desafortunadamente soy optimista, y digo, siempre me preocupo más por, por generar, por incrementar mis flujos, que por, que por arreglar o poner en orden mis finanzas, ¿no? y yo creo que si hiciera ambas cosas, tendría mejores resultados, o sea, más flujo, no, no tanto menos gasto, pero, pero, gasto más inteligente, ¿no? O sea, un poco más inteligente, claro, sí, o sea, sí, creo que es, es algo que, que me, me encantaría, como ya, bueno, ya, ya lo estamos haciendo, pero como, como dices tú, ¿no? o sea, el, el problema es que, eh, outsourceas, esta, esta parte fundamental, que es, pues, la gasolina, de, de la vida, ahorita, es el dinero, sorry, o sea, así es, ¿no? Entonces, lo outsourceas, y, y a lo mejor esa persona que, que maneja las finanzas, no tiene toda la información que tienes tú, en, en tu día a día, eh, y, 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 o no tiene propiedades. Exactamente, exactamente, entonces, yo creo que sí es una de las cosas que, que hay que entenderle, o sea, en lo personal, ¿no? Y yo, yo creo que ahí es donde, donde, por eso nos interesó mucho tu, tu podcast, aparte que, que yo creo que sí los millennials, o sea, finanzas para millennials, yo creo que sí los millennials sufrimos aún más de ese mal, ¿no? O sea, tenemos acceso a tantas cosas, eh, a, 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 a tantas facilidades, entre comillas, o trampas, como le dices tú, eh, y, y somos malos, ¿no? Creo que en general somos una generación, eh, mala, mala, mala administrada, por eso tantos chistes y cosas de, de, de que, o sea, ahora, por ejemplo, un millennial comprar una casa, es, no sucede, o sea, es muy, que de hecho, por eso también un poco era lo de millennials, porque si bien la situación para mucha gente es complicada en temas financieros, justamente la generación anterior tuvo más facilidades, por ejemplo, para comprar casas, las circunstancias financieras como globales eran distintas, no te ofrecían un crédito en cada esquina, entonces tenía, era como otras condiciones, por eso yo dije, bueno, esto es para gente más o menos de mi rango de edad, obviamente le sirve a personas de otros rangos de edades, pero este es como el público objetivo, y, y justamente estamos todos como tratando de entender este tema de las finanzas, y nos cuesta mucho porque todo alrededor está como en contra de ellos, por ejemplo, esto que nos ofrecen, lo que tú decías, o sea, si a mí me llegan correos todos los días ofreciéndome tarjetas, créditos, así, por favor, endeudate, entonces, si uno no se maneja bien, dices, pero mira, si tengo ese crédito, podría comprar esto otro, y no calculando que de repente ese crédito te va a costar el doble de lo que te hubiera costado, si hubieras hecho de otra manera, así que, sí, digamos que como generación tenemos mayores dificultades en ese sentido. Claro, sí, 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 hay más, hay más, hay más tentaciones también, ¿no? Sí, totalmente. Juguetes, juguetes físicos, juguetes digitales. Y es tanto más fácil acceder a ellos también, como que lo compras todo por internet y listo. Sí, no se siente, no se siente igual darle clic a un botón a sacar billetes de la cartera, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, a mí se me pasa, o sea, que cuando saco el billete, la piensas, te duele un poquito más, y luego, y luego te duele un poquito menos la tarjeta física, y te duele nada darle clic a un botón, Hasta después cuando ves el estado financiero. Exactamente, exactamente, sí. Bueno, de hecho está probado que la gente no suele llevar control de lo que gasta con la tarjeta de crédito, por ejemplo, o sea, tú puedes tener una noción de lo que gastaste, pero normalmente no se ajusta a la realidad como uno pensaría. Entonces, claro, tú vas gastando y no te das cuenta y de repente tienes una súper deuda y no sabes de dónde salió. Y eso es lo más frecuente, no es un caso así aislado. La gran mayoría de la gente que usa tarjeta de crédito las usa así. Entonces, imagínate el riesgo en el que estamos todos en ese sentido. Claro. Sí, no, tiene, tiene todo el sentido. Oye, Celeste, y bueno, ya, ya para ir, ir cerrando el, el episodio, pues unos, o sea, ya, ya nos diste un chorro de consejos, y tampoco quiero, quiero como spoilear tu, tu podcast, tus cursos y todo eso. Pero, algunas, o sea, algún, algún otro consejo que tú consideres valioso para, sobre todo para el tema, te digo a mí, a mí es donde, donde más me cuesta, y tú, tú misma lo dijiste en el, en el tema de los emprendedores, de los freelance, que, o sea, con qué otros recursos contamos para, para poder hacer mejor las cosas. Claro, bueno, hay recursos, hay miles, el asunto es que en general, son súper complejos, entonces, cuando uno es uno mismo, y no tienes un contador, por ejemplo, que se encargue de todas estas cosas, muchas de estas herramientas son muy complicadas, yo, lo que recomiendo ahí es simplificar, o sea, podría simplemente tener una planilla, que tenga toda la información, y con eso no solamente permites, saber cómo son tus ingresos y tus gastos, sino que también puedes saber, bueno, qué cosas estoy vendiendo más, por ejemplo, en el caso de venta de productos, qué, qué servicios, qué están teniendo más éxito, cómo esto, cuánto estoy vendiendo mensual, y ese tema, es un poco lo mismo de hacer el control del dinero personal, ¿no? Que cuando tú tienes eso en papel, o bueno, en papel, en digital, pero que lo tengas anotado, puedes tener una visión muchísimo más completa, y saber hacia dónde ir, hacia dónde dirigir, por ejemplo, si dices, mira, este producto no está funcionando, lo puedes dar de baja, o ver si lo reflotas de otra manera, pero si no tienes la información, es muy difícil, y solamente te estás guiando por tu instinto, así que ahí siempre lo mejor, es poder realmente tenerlo en papel, tenerlo en digital, tenerlo anotado, tenerlo fuera de tu cabeza, en realidad también pasa mucho, que cuando uno no lo tiene, o sea, lo tienes todo acá, eso te pesa acá, entonces, sacarlo de la cabeza, le ayuda a darle más sentido, y ayuda también a quitarte ese peso de encima, y si es muy, muy importante, eso de separar, por ejemplo, es lo que tú decías, si uno financió, por ejemplo, la materia prima, bueno, pero yo quiero obtener, yo necesito pagar esto, bueno, asigna un monto fijo, desde ahora, que tú vas a poder sacar, de las ganancias de la empresa, para ti, que sería como una especie de sueldo, hasta que ya puedas pagarte el sueldo completo que quieres, y el resto, reinviértelo, y reinviértelo, y reinviértelo, esa es la mejor forma de que la empresa crezca, ojo que reinvertirlo, no es solamente, por ejemplo, en comprar más materia prima, también puede ser en, hacer cursos que te permitan, hacer por ejemplo, una mejor publicidad, o que te permitan hacer un mejor producto, o invertir en otros proveedores, o en una mejor paquetería, lo que sea, pero cualquier cosa que permita, es mejorando, exacto, contratar a alguien también es súper válido, la idea es que, hacer cosas que vayan sumando al negocio, y no solamente sumando a tus finanzas, cosa de poder realmente tenerlo separado, porque una vez que ese negocio crece, y empieza a funcionar, como una empresa, y no solamente como, digamos, como siendo tú, tu autoempleado, sino que es independiente de ti, tú ahí ya puedes recuperar, no solo lo que invertiste, sino muchísimo más que eso, entonces, un poco también eso, para largo plazo. Claro, que ahí acabas de decir, una súper distinción, o sea, una empresa, y un autoempleado, yo creo que casi todos los emprendedores, somos autoempleados, o sea, no hemos entendido, que son dos entes diferentes, y que cada uno, tiene necesidades, y tiene, como dices tú, no tiene presupuestos, y tiene cosas, y hasta que no nos demos cuenta de eso, vamos a seguir siendo autoempleados. Claro, pero justamente, pero es perfectamente factible salir de, digamos, de ser autoempleado, y convertir eso en una empresa, pero requiere justamente, involucrar a otras personas, tener un presupuesto aparte, empezar a manejarlo de otra manera, también cuando uno hace todo, siempre las posibilidades son más limitadas, porque bueno, uno también tiene un tiempo limitado. Claro, 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 oye, pues qué buena conversación, yo creo que ya de aquí, la tarea, la tarea para nosotros, es echarnos, para empezar todos tus episodios, y luego el curso de Udemy, y pues que nos avises, cuándo, cuándo vas a lanzar ya el Patreon, para, para invitar aquí también a la comunidad. Ay, bueno, gracias. Sí. Bueno, en mi Instagram, que es arroba finanzas para millennials podcast, yo ahí publico todas las novedades, de todo lo que voy preparando, lo que voy lanzando, los nuevos capítulos, cuando está la temporada funcionando, así que bueno, les invito a seguirme ahí, también se van a enterar de cualquier novedad. Perfectísimo, claro que sí. Oye, Celeste, bueno, pues ya, ya nada más para, para cerrar el episodio, algo más, algo más así, el, la cereza del pastel, que quieras decirle, ya, ya no tiene que ser de finanzas, puede ser de lo que quieras, que le quieras compartir aquí a la comunidad. Mira, hay dos, hay dos cosas que para mí han sido como, un gran aprendizaje en todo este proceso, que en realidad, bueno, uno, es que cuando uno hace las cosas, con la intención de ayudar, las cosas funcionan, porque hay muchas empresas que están concentradas en cómo puedo yo ganar, pero si te concentras en cómo puedo hacer ganar a mi cliente algo, que realmente le sirve y le ayude, yo creo que las cosas se dan solas, porque todos queremos que nos ayuden en algún aspecto, entonces, bueno, eso obviamente siempre motiva mucho más, así que creo que cuando se hace más desde esa mentalidad, que desde el comercio, la parte comercial se va dando naturalmente. Y lo otro que aprendí con este proceso, es que hay que empezar antes de que uno esté listo. Si uno empieza a preparar, típico que uno quiere ya, voy a hacer un emprendimiento, entonces quiero tener todo, quiero tener el logo, las redes sociales, la página web, el contador, el publicista, todo, antes de poder empezar. Y resulta que no es necesario, y no solo no es necesario, sino que tampoco es recomendable, porque en un proceso de emprendimiento, uno siempre va a cometer errores, puedes documentarte todo lo que quieras, y evitar algunos errores, pero siempre es parte del proceso de cometer errores, porque te van a permitir aprender cosas, sobre tu rubro, sobre tu público, y mientras más pronto los cometas, mejor va a ser, porque más rápido vas a poder ir reparando cosas, y hacer funcionar mejor a tu negocio. Eso por un lado, y por otro lado, que en realidad si uno se sigue sentado, esperando a que todo esté, nunca va a estar, siempre vas a encontrar otra cosa, que quieras que esté lista antes de empezar. Y esto viene porque, que por ejemplo, si yo todavía estuviera buscando el capítulo perfecto, no habría empezado a grabar el podcast, y no está aquí, aquí donde estoy, Entonces yo recomiendo empezar, aunque uno esté nervioso, aunque no sabe cómo va a funcionar, y la idea es ir resolviendo en el camino, porque también uno va aprendiendo mucho, con este proceso. Y bueno, ese aprendizaje es parte de lo que va a hacer, que tu negocio sea exitoso. Totalmente de acuerdo. De hecho, en el episodio pasado, creo que se fue, fue un desenlace muy similar, y a mí me encanta detectar esos patrones, ¿no? De que, o sea, fue, que el desenlace fue, o sea, estamos en la era de la optimización, ya no en la era de la información. O sea, la información ya está ahí, mucha, ahorita se trata de, de hacer cosas con esa información, y estar constantemente optimizando, ¿no? El, el 1.1, el 1.2, el 1.3, el 1.4, y de ahí, para hasta donde llegues. Y estoy muy, muy de acuerdo contigo. Qué bueno, me encantó lo de la optimización, y lo de las versiones de ir mejorando, está muy bueno. No sé qué artículo, todavía no lo vi, pero lo voy a ver. Sí, no, todavía no sale, de hecho, o sea, lo acabo de grabar, entonces apenas va a salir. Es, es el que va a salir antes que el tuyo. Es como muy buena también la, la conversación. Qué bueno. Sal y vale. Celeste, pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad, por, por tu tiempo, por, por tus, por, pues por todo lo que haces, la verdad es de que sí, es, es algo de muchísimo valor, y, y espero que acá la, la comunidad, pues empiece, te siga, te, te haga caso, creo que sí, sí nos falta muchísimo educación financiera, como, como generación, y, y, y pues, ojalá también que todos le entremos a, a, a tu patron, que se haga ahora una comunidad también acá en, en, en México chida, y, gracias, ojalá, te deseo el, el mejor de los éxitos en, en, en esta nueva plataforma, lo que necesites también, eh, yo, yo, yo ya me la venté, ya, 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 de verdad, con toda confianza, para eso, para eso estamos, muchas gracias, oye, de verdad, muchas gracias por la invitación, yo admiro mucho lo que tú haces, me encanta, bueno, y me encanta no solo el contenido que tienes, que es genial, sino que además que le des visibilidad a emprendedores, que igual he visto otros capítulos y son súper interesantes, así que, bueno, un súper honor estar aquí, muchísimas gracias a ti, así, nada más una conversación súper amena. Sí, la verdad que sí, no, y, igual, o sea, siempre, sobre todo es un tema que a mí me falta muchísimo, y gracias por, por esclarecerme, estoy seguro que mis dudas también son las dudas generales, de, de muchas de las personas. Pues, te mando un saludo. La casa es disponible siempre. Sí, muchas gracias, te mando un abrazo hasta allá, hasta Chile, y, y acá tienes tu casa también en México, cuando quieras. Ay, muchísimas gracias. Un abrazo a ti, que estés muy bien. Abrazo. ¿Qué tal? ¿Qué te dije? La neta estuvo bien chido, espero que te haya servido la información, tanto, tanto como a mí, yo sé que no, no es algo que puedas arreglar de la noche a la mañana, pero por lo pronto, con tener el compromiso, de empezar a documentar, de empezar a guardar tu información, acerca de tus finanzas, creo que ese ya es el primer paso. Por aquí te voy a estar avisando también cuando se concrete una clase, una masterclass con Celeste. Y bueno, ya nada más, antes de que te me vayas, quiero recordar que en builders.tv ya tenemos una versión completamente gratuita, y también te quería avisar que en los siguientes episodios vamos a estar metiéndonos en contenido un poquito más avanzado, bien chido la neta, pero es algo que a mí ya me daban muchas ganas de empezar a hablar, así como diferentes herramientas de financiamiento para tu negocio, ya hay empresas que están prestando lana o que están invirtiendo en negocios de e-commerce, pero precisamente para poder tener acceso a eso, tenemos que darle forma a nuestros negocios, tenemos que crear mejores prácticas, tener una mejor salud financiera para poder llegar a eso. Entonces, este es uno de los episodios que quería tener antes de meternos a esos temas un poquito más avanzados, pero ahí vienen, así es que suscríbete, cualquier plataforma del podcast que utilices, suscríbete, descarga el episodio para que tengas, para que te avisemos, o para que la plataforma te avise cuando hay un episodio nuevo. También te quería avisar que va a haber secciones nuevas ahora dentro del podcast, vamos a estar probando ahí con algunas cosillas para que estés al pendiente. Y también si no me sigues en el canal de YouTube, ahí también tenemos, no solamente está este mismo episodio en video, sino que también puedes encontrar otro tipo de contenido que no está aquí en las plataformas de Spotify o de audio. Entonces, échate una vuelta por el canal de YouTube, suscríbete y para que sepas qué otro tipo de contenido estamos haciendo. Salivale, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao. Chau. 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 Chau.